Es más fuerte que la peste abra Así que muchas felicidades a todas las mujeres En este lindo día ¡Maku! ¡Ay Dios mío! ¡Maku! Mira que estás haciendo ¿Le mando un video? Ay como estás Juanita Aquí haciendo un video Felicitando a las mujeres ¡Ay sí! ¿Quieres decir algunas palabras? ¡Ay! ¡Ay sí Macu! ¡Ay pero a mí no me gusta salir en cámara! Bueno entonces díla desde ahí Bueno yo quiero decir Muchas felicidades a todas las mujeres Cubanas Gracias a A nuestra federación de mujeres cubanas Y que viva Vilma Vete de mi casa Vete de mi casa La provecha de cualquier ocasión Vete de mi casa Juanita Vete de mi casa Me está un gusto Mami no te sale Que trae un poco más 20 ¡What! Viva Vilma Ven Juan y entra ¡Estaba bien! ¡Pasa! Ay Vilma Si gracias a mí No tengo esta casa Ven pasa Vamos a tener unas croquéticas Que tengo Hay unos chicharritas Vamos a tener eso mismo Viva para nosotros En la gente Ven pasa Juan Y caldito Salve 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 Heaven Clinical Center Técnica especializada en bienestar familiar Y la salud de sus pacientes Cuenta con un centro de bienestar Donde ofrecen limpiezas a domicilios Almuerzo Actividades recreativas Salón de belleza Aseo personal Y muchas cosas más Además cuenta con un centro médico Donde ofrece servicios de medicina familiar Psiquiatría Laboratorio Servicios estéticos Y muchas cosas más Llamen Llamen Y aprovechen esta clínica Que es lo máximo Ahí les dejo el número Y ya saben Heaven Clinical Center La mejor de Miami Me voy Chao Gracias por ver el video